¿Qué pasa? Mi vida no vale nada El alcohol no es bueno En ocasiones te puede causar la muerte Si tomas no manejes Informe si viene ante los abusos del alcohol No arriesgue la vida de los demás Si valora usted también su vida Evite por completo el alcohol Siempre habrá alguien a su lado para apoyarlo En estas fiestas patrias no tome Recuerde que Hay mil cosas por vivir Recuerde eso Nunca Será algo triste Jamás El equipo de Perro Matón del Bosque Amor Real Entre otros Está siempre contigo Y mis chones Industrias Payaso presentó Mini comerciales Alcoolismo Y choles Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena No te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar No te peines en la cama No te peines en la cama No te peines en la cama